Expertos en seguridad cibernética han comprobado lo que en años recientes ya habían alertado y es que los llamados teléfonos inteligentes o smartphones se han convertido este año en el blanco de ataques preferido por los ciberpiratas. Jorge Ejelpipagán nos dice por qué. El mercado de los populares celulares inteligentes ha sido uno de los de mayor crecimiento en los pasados años. No solo se utilizan para generar una llamada, sino que hoy día funcionan como una microcomputadora personal que almacena todo tipo de información. Por esa razón se cree que se han convertido en el blanco perfecto de ataque de los ciberpiratas. Los teléfonos de hoy en día son más rápidos que las primeras computadoras. Es increíble el avance que hemos tenido en el aspecto de procesamiento. Esto hace que entonces la modalidad de los hackers y de las personas que están en este mundo, yo lo llamo el bajo mundo digital, pues van dirigiendo sus esfuerzos a smartphones, porque tienen el acceso y sus vulnerabilidades iguales que sus computadoras. Y en la batalla entre el iPhone y los celulares de tecnología Android, sepa que estos últimos son más vulnerables a los ataques virales. Estadísticamente hablando, los Android, teléfonos Android, son los más vulnerables y precisamente lo que es su fortaleza se ha convertido en su talón de Aquiles también. La fortaleza de Android versus, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema de Apple es que al ser código abierto, al ser un sistema que está disponible para todo el mundo, hace que incluso las personas que tienen malas intenciones también tengan acceso a ese código. Pero sepa que el riesgo mayor se encuentra a la hora de descargar aplicaciones mayormente en el mercado Android, que tienen que ver con juegos de azar, pornografía o diversión para adultos, así como mensajes de textos enviados a su celular requiriéndole información a cambio de algún premio. Mucho ojo, pues en la mayoría de las ocasiones la intención es otra. Aplicaciones que son completamente gratis, que tienen un montón de fichos, pero a cambio de nada, no tienen publicidad, hay que tener cuidado porque pudiera ser que esas aplicaciones estén socavando, investigando tu información. Por eso, si posee un teléfono Android, la recomendación es que lo mantenga protegido con un antivirus, al igual que como hace con su computadora para evitar riesgos mayores. Nuestro experto de Virtualizate.net recomienda los antivirus Abbas o AVG que puede descargar gratuitamente desde su celular. Jorge Elpipagán, Noticentro. Bueno y pasando ahora a notas del entretenimiento, el firme histórico biográfico Lincoln encabeza la competencia de los premios British Academy.